Hola, sean bienvenidos a mi canal, aquí Fer Conecta Audio. El día de hoy les traigo otra comparativa de micrófonos que será en esta ocasión el Naimen TLM 102 versus el micrófono de el Austrian Audio OC818. Sé que a los nerds de audio como yo nos va a gustar este vídeo. Me pueden regalar un like, no cuesta nada. Suscríbanse si son nuevos por aquí y también activen la campanita para no perderse los vídeos. Continuemos. Bueno, pues primero vamos a comenzar. Prueba cardioide a distancia adecuada, así es como suena el micrófono. La siguiente prueba es la prueba de las P's y las S's. Recordatorio, estas pruebas las estaré haciendo en los dos micrófonos, van a ser las mismas. Bueno, así es como suena con filtro, las P's y las S's. Pa, pe, pi, po, pu, sa, c, si, so, su. Ahora sin el filtro en tipo pa, pe, pi, po, pu, sa, c, si, so, su. Ok, ahora le haré un recorte debajo de menos 3 decibeles. Ok, pues ya le he aplicado el recorte en el mixer, los bajos, menos 3 decibeles, así es como se escucha el audio con menos 3 decibeles de bajos. Ok, la siguiente prueba es la prueba de distancia. Voy a ir alejando el micrófono y luego lo voy a ir acercando para que ahí vean cómo se cambia el sonido a distancia larga y distancia corta, ¿no? Bueno, pues aquí lo voy acercando y de nuevo lo alejo. Lo más recomendado es tenerlo en una posición así, ahí lo dejamos. Ok, la siguiente prueba que viene es la prueba de proximidad, para que vean cómo es que se escucha. Este tiene muy buena proximidad, así que ojo con eso, un muy buen dato. Aquí ya me encuentro cerca del micrófono y pues no le voy a estar hablando tan fuerte como anteriormente porque se puede distorsionar el audio, así es como suena con proximidad y con el filtro antipop. Ok, se lo retiramos y pues así es como se escucha el micrófono sin filtro antipop y con proximidad, así es como suena el micrófono. Ok, la siguiente prueba que viene es de que le quitaré todos los filtros para que lo escuchen de manera natural, como salido de caja. Ok, pues ya le quité todos los filtros y así es como se escucha el micrófono sin ecualización, sin ningún tipo de filtro, así es como se escucha el micrófono. Ahora les dejaré el ruido de fondo para que lo comparen más adelante con el otro micrófono. De nuevo le pongo los filtros y pues la última prueba es de que le hablaré a una distancia adecuada con el filtro antipop y luego se lo quitaré para que vean cómo es que suena. Bueno, pues aquí tenemos el micrófono a una distancia adecuada con filtro antipop, ahora se lo voy a quitar para que lo escuchen sin filtro antipop. Ahí está, le quité el filtro antipop y estamos aquí a una distancia adecuada y pues así es como se escucha el micrófono a una distancia adecuada y sin filtro antipop. Ok, bueno, nos vamos a pasar al siguiente micrófono de nuevo, los invito a que se suscriban, me den like y activen la campanita. Bueno, pues ya tenemos aquí el otro micrófono que es el micrófono de Austrian Audio OC818 de nuevo. Les estoy hablando aquí a una distancia adecuada, este micrófono necesita un poquito más de volumen que otros micrófonos solo para mencionárselos. Y pues así es como se escucha el micrófono a una distancia adecuada. La siguiente prueba es la prueba de las P's y las S's. Primero con filtro antipop y luego sin filtro antipop. Po, pu, sa, c, si, so, su. Ahora sin el filtro antipop. Pa, pe, pi, po, pu, sa, c, si, so, su. Ahora la siguiente prueba es de recorte de bajos. Esta es perfecta como para hablarle con proximidad y para voz. Pues ya le apliqué ahí un recorte de menos 3 decibeles en los bajos en el mixer. Y pues así es como suena el micrófono con un recorte de bajos menos 3 decibeles. Ok, lo volvemos a como estaba en el mixer. Así es como suena el micrófono. Y pues bueno, ahora lo voy a estar moviendo, lo voy a estar alejando. La prueba de distancia, así es como suena el micrófono, si lo alejamos y luego si lo acercamos. Lo más recomendable siempre es de cerca para voces. Al alejarlo lo podemos recomendar como para grabar instrumentos, ¿no? Y pues así es como suena de cerca. De nuevo lo alejo y pues a la posición adecuada. Algo aquí así. Bueno, la siguiente prueba que viene es la de proximidad. Para que vean cómo es que se escucha la voz si nos le aproximamos al micrófono, ¿no? Bueno, pues ya lo tengo aquí así. Estamos usando la proximidad, la función del micrófono de proximidad. Y pues así es como suena el micrófono con filtro antipop y proximidad. Ok, pues ya le quité el filtro antipop. Y pues así es como suena el micrófono con proximidad y sin filtro antipop. Así es como suena. En la siguiente prueba le voy a estar quitando todos los filtros para que lo escuchen de manera natural. Y pues así es como suena el micrófono sin filtro. Salido desde caja. Aquí es cuando lo pueden comparar con el otro micrófono para ver cómo es que suena sin ecualización, ¿no? Así es como suena. Ahora le rejadré el ruido de fondo para que también lo comparan con el otro micrófono. Le volví a poner los filtros. Así es como suena con la ecualización. Bueno, pues la última prueba es hablarle a una distancia adecuada con filtro antipop y luego sin el filtro antipop para que vean cómo se cambia el sonido. Casi siempre sin el filtro antipop se capta un poco con un poquito de mayor calidad porque pues la voz pasa más directamente a través de la cápsula, ¿no? Pues bueno, así es como suena el micrófono a una distancia adecuada y con filtro antipop. Ahora se lo quitamos y pues así es como suena el micrófono a una distancia adecuada y sin filtro antipop. Se lo volvemos a poner y pues así es como se escucha el micrófono a una distancia adecuada y pues aquí finalizamos el video. Qué decir más que sin dudas estos dos micrófonos son de mis favoritos, son muy buenas marcas. Son algo caras pero se los recomiendo dependiendo para la situación que lo quieran usar, lo más probable que les vaya a servir. Y pues esto sería todo de mi parte. Si se quieren ver otro versus, más videos en el canal, si gustan suscribirse, no olviden de hacerlo. Déjenme un like para apoyar el video y los invito a que me sigan en las demás redes. Cada uno de los links estará en la descripción. Y pues esto es todo de mi parte, espero que estén muy bien desde donde me ven, desde su cel, desde su car, no sé desde dónde. Nos vemos las caras en otro video. Chao, chao.